¿Qué tal amigos? Buenas tardes. A esta hora nos conectamos desde la Jefatura Política de acá del Cantón Atacames con una de sus autoridades, específicamente con la jefa política, quien nos va a conversar sobre las acciones que vienen realizando acá en territorio, específicamente en seguridad. La gente clamaba seguridad, pues ustedes han hecho distintas reuniones con distintos... con Policía Nacional, con Ejército, con el mismo Gobernador, para tratar de erradicar muchas situaciones acá en territorio. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a toda la ciudadanía que nos ven a través de sus pantallas y de este medio digital. Pues efectivamente estamos llevando a cabo operativos preventivos, operativos de control en conjunto a la Policía Nacional, en conjunto a las Fuerzas Armadas, Fuerzas Especiales y también con agentes de control de los municipales. Estamos dando y pidiendo seguridad que toda la ciudadanía la requiere. Nos ha solicitado y pues de nosotros depende dar un Atacames de paz, un Atacames seguro, un Atacames... mostrando que siempre va a acoger a nuestros propios, a nuestros extraños, con brazos abiertos. ¿Cómo está la situación en territorio específicamente con los tenientes políticos, comisarios, en los controles que se realizan justamente por el cierre de bares, karaokes, discotecas, y también pues con el tema del feriado del 10 de agosto que ya se viene, está encima prácticamente? Bueno, los operativos que hemos desarrollado en conjunto con el comisario de la Policía Nacional y nuestros tenientes en cada uno de sus territorios ha sido arduo. Hemos venido trabajando fines de semana. Hemos llevado a cabo primero la socialización con la ciudadanía. Hay muchos de los locales que aún no cuentan con los permisos actualizados, pues sí hemos llegado a un diálogo con ellos, dándoles un tiempo establecido, porque sabemos la situación que ha atravesado la provincia de Esmeraldas. Entonces no nos hemos puesto enérgicos, es decir, vamos a clausurar, se van a cerrar, pues se les está dando y se les está permitiendo hasta los horarios establecidos. Policía Nacional nos acompaña, como siempre, en cada uno de estos recorridos. La Intendenta, la abogada Góngora, también ha estado acá en territorio y hemos salido, hemos hecho arduo trabajo por y para nuestros atacamentos. Bueno, ¿qué manifiesta la ciudadanía? ¿Qué es lo que pide la ciudadanía en estos momentos? ¿Qué están seleccionando? Bueno, la ciudadanía lo que más nos pide es seguridad, más control. Se está trabajando días anteriores, en conjunto con el señor gobernador, estuvimos reunidos con los cooperadores hoteleros de acá del Cantón, donde nos necesitaban más presencia de los militares en conjunto con la Policía Nacional y encabezado por la Jefatura Política. Pues vamos a seguir dando estos operativos, vamos a salir para brindar en este mes de agosto, que ha sido un requerimiento para todos los ciudadanos atacameños, que ha esperado con ansias a este mes turístico, que las personas que vienen a visitarnos se sientan con esa paz, con esa tranquilidad, pues, y nosotros vamos a demostrarlo en los diferentes barrios, en las diferentes calles, en los malicones y en sus parroquias, brindando y mostrando que se cuenta con la seguridad respectiva, que Atacames está seguro, que Atacames es lleno, es un cartón de paz, que Atacames va a trabajar para melar por su seguridad. Bueno, aquí algo que hay que hacer hincapié, muchos comentan de que se abusa, ¿no?, del turista en la cuestión de los precios, los ceviches, del arroz, de la gastronomía. ¿Cómo está la situación ahí en esos controles, específicamente en eso? Comento que hemos llevado operativos, inclusive en la mañana del día de hoy, hemos trabajado en conjunto con el comisario de la Policía Nacional, agentes municipales, el encargado de patentes también del municipio, cuerpo de bomberos, cada uno de ellos salimos en horas de la mañana a hacer este operativo, en los diferentes comercios de nuestro cartón, en el mercado central de Atacames, en la parroquia de Tonsumpas, en diversos locales, ¿no?, en los cuales hemos hablado y se ha exigido la tabla referencial de precios, que cada uno de estos locales debe contar con su tabla de precios para que no se especule, para que no se hable de que en X o Y locales se está cobrando o están excedidos los precios, que si bien es cierto, se le ha pedido a la ciudadanía que denuncie, que compre, que pida factura y que venga a que os con esas facturas y que nos denuncie, para nosotros poder tomar cartas en los asuntos. Más no obstante a ello, pues igual estamos implementando, estamos reforzando precisamente estos operativos por el mes de agosto, que los turistas pueden sentirse bien, tanto en seguridad, también con los precios muy cómodos, que tanto los hoteleros, que tanto los cebicheros, las diferentes asociaciones, pues estamos trabajando en combo. Bueno, finalmente, ¿qué decirle a los atacameños y a la ciudadanía en sí, a todos los que nos observan a través de nuestras redes sociales, pues invitarlos, que lleguen? Un cordial saludo a cada uno de ustedes, es invitarle a nuestro bello Atacames, un cantón lleno de paz, un cantón que estamos trabajando arduamente en sus parroquias, gastronomía, exquisita, unas hermosas playas, donde ustedes pueden venir en conjunto a su familia, disfrutar de las diferentes actividades que se van a desarrollar durante este mes, por parte de la municipalidad, en conjunto que se van a desarrollar con diferentes empresas privadas, también que se están sumando al cambio, se están sumando a la transformación, de que Atacames pueda acoger a nuestros visitantes, tanto propios como extraños, puedan venir, puedan disfrutar de sus playas, puedan disfrutar de su gastronomía, y puedan disfrutar pasar en familia. Un cordial saludo a quienes habla, Ginger Mero, jefa política del cantón Atacames, vamos a trabajar hasta el último día, por y para ustedes. Bien, ahí escucharon ustedes la intervención de parte de la jefa política de acá del cantón Atacames, pues ellos indican que están trabajando en territorio, y eso es muy importante para la seguridad de los atacameños y de las personas que visitan este hermoso cantón, estas playas tan hermosas que Dios nos ha brindado y ha permitido que tengamos acá. Tengan ustedes una excelentísima tarde. Hasta pronto.